Estas son las imágenes del desastre que dejó a su paso el tifón BAMCO tras impactar con fuerza la madrugada del jueves la isla filipina de Luzón, que también cobró la vida de al menos 39 personas. De acuerdo con el recuento de las Fuerzas Armadas Filipinas, BAMCO también dejó 40 heridos y 22 desaparecidos, aunque las cifras podrían aumentar a medida que se verifiquen los reportes de víctimas. En el extremo oeste de la ciudad, miles de familias fueron evacuadas porque el agua sumergió unas 40.000 viviendas al alcanzar el río Mariquina a los 22 metros, superando la marca de 21,5 que dejó Quetzana en 2009. BAMCO, que tocó tierra la noche del miércoles en la costa este de Luzón, peinó la zona centro de la isla con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 255 kilómetros por hora, además de copiosas lluvias, según Pagasa, la Agencia Nacional de Meteorología. En todo el país, BAMCO obligó la evacuación de al menos 300.000 personas, la mayoría en comunidades costeras o próximas a ríos y presas, por el riesgo de desbordamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!